Mil años Tú no los miras, no, no los diré Pero en otro existir Nuestro amor seguirá Mil años de calor A mi lado vendrás Amor de un corazón Que nunca morirá Por ser tú para mí La luz que puedo ver Por ser yo para ti Tus horas Música Mil años de calor A mi lado vendrás Amor de un corazón Que nunca morirá Por ser tú para mí La luz que puedo ver Por ser yo para ti Tu sombra Tu querer Música 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 Música